Noticias avanza en el Consejo de Bogotá el debate de control político sobre la seguridad en la capital del país. En el cabildo distrital se hace una pregunta clave y es, ¿quién responde frente a los hechos que se están tomando fuerza en Bogotá? Mayra Tenorio, usted tiene más información. Línea, varios puntos a analizar tenemos de este debate de control político. Los cabildantes siguen enfatizando que la inseguridad está en pie en Bogotá. También hablan de las difíciles extorsiones que viven los ciudadanos de a pie cada día, extorsiones y denuncias que les llegan hasta este recinto. Y el tema de los hurtos es el foco más preocupante. La seguridad en Bogotá hoy se puso nuevamente en discusión. El debate de control político comenzó planteando una pregunta clave. ¿Quién responde frente a los hurtos, agresiones con arma blanca, raponazos y otros hechos de inseguridad? ¿Cómo es posible que la Secretaría de Seguridad no tenga las cifras de alto impacto, de los delitos de alto impacto en Bogotá? ¿Cómo edificar una política pública sin conocer el panorama de la ciudad? ¿Cómo decirle a los bogotanos que van a hacer tal estrategia sin ni siquiera saber realmente cómo está la ciudad? En el debate también se habló sobre la fuerza que está tomando el consumo abusivo de drogas en Bogotá. Las localidades con más de 700 casos de hospitalización por esta problemática son Usaquén, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe y Ingativá. El 70% de los casos son hombres. Además, las drogas que más causan hospitalización son la marihuana, el bazuco y el tabaco. Si hablamos de los hurtos, no dejan de concentrar la preocupación central. La cifra a corte 31 de diciembre del 2023 es que hurtan a más de 400 personas diariamente en Bogotá. Esto es algo definitivamente muy alarmante y esperamos que de verdad se obtengan resultados rápidos y pronto por parte de la Secretaría de Seguridad. La extorsión también es una problemática clave que dicen se debe intervenir. La seguridad solamente tiene un camino y es apropiar más recursos y desde el Consejo de Bogotá estamos listos para fortalecer la Secretaría de Seguridad para que los policías, para que todos los elementos que se necesitan para generar mejor percepción de seguridad, los podamos mejorar. Entre las propuestas que hicieron los cabildantes se habló de militarizar la ciudad en las zonas más críticas donde ha aumentado el homicidio y la presencia de bandas criminales. Todo un pliego de preocupaciones y peticiones con los concejales les presentaron al Secretario de Gobierno, Secretario de Seguridad y al Secretario de Salud. La alerta sin duda está en pie.